Se los anuncié, se los anticipé, que nos estaba visitando Adela, la nueva presidenta, la coordinadora de la mesa de gestión participativa del barrio Padre Carlos Mujica. La tenemos aquí en el estudio, le vamos a pedir que nos acompañe, que venga Adela, le vamos a dar la bienvenida a la presidenta del barrio. Bienvenida Adela, si querés sentarte. Bueno, impresionante, sí, impresionante. El otro día se llevó a cabo la reunión, finalmente se pudo llevar adelante la reunión y cumplir con lo que decía la ley, ¿no? La tercera reunida fue. Sí, hubo episodios todos esos que nosotros mostramos aquí en Urbana, desde robarse la urna, desde levantar la reunión, todo. Bueno, pero ya pasó. Ya pasó. Bueno, contanos, ¿cómo fue? Nosotros estuvimos ahí, mostramos lo que fue la elección. Tu primera impresión de esa situación, de ese proceso, ¿qué significa? Y no lo esperaba. No lo esperaba porque no pensé que ibas a revolucionar tanto. Ahora me está cayendo la ficha. Y primeramente quiero agradecer al canal Urbana TV, comunicación popular, comunicación alternativa, es verdad. Primer canal villero de nuestro barrio. Y agradezco infinitamente porque siempre a la hora, en el momento que necesito de todo este tiempo, siempre están conmigo, especialmente a Sabó Miciades, a Gustavo, a Facundo, a Sebastián Pilo, que están todos conmigo. Siempre me acompañan porque soy una garrapata de ustedes. Eso es lo que vengo. Y también por hoy, porque ayer empecé a buscar la necesidad de estar para poder informar. Antes que nada, eso. Y segundo lugar, también te quiero pedir ahora que me dé una vez al mes, una vez a la semana, para poder venir a transmitir, a informar a los vecinos. Sí, por supuesto. Porque estoy empezando a movilizarme para tratar de llevar la mejor manera posible toda la información. Pero primero... Eso lo vamos a hacer, eso ya le desea, le podemos ir diciendo a los amigos, a las amigas que nos están viendo, que la mesa de gestión participativa va a tener un lugar en Urbana, al menos una vez por semana, para poder compartir la información justamente, que de eso se trata, poder ir explicando y poder debatir, usar este mismo espacio como para debatir entre los propios consejeros, con los vecinos, con los funcionarios, si les parece que pueden dar información útil y cumplible. Eso lo digo yo, Adela, no te lo digo vos. Y necesito, por ahí, si estoy saliendo del contexto, porque necesito hablar al barrio Padre Carlos Mujica. Bueno, yo me quiero presentar, para los que no me conocen, soy, en realidad me llamo Cesarina Adelaida Britos Reyes, no sé de dónde sacaron a Adela Britos, pero me gusta. Bueno, hace más de 22 años que vivo en la Villa 31, y bueno, ahora le estoy hablando a todos, el habitante del barrio Padre Carlos Mujica, para que, para los que no me conocen, que me dé oportunidad de conocerme como persona, tiene el mismo derecho todos, para mí, no soy quien para juzgar nada a nadie, sí, tengo la fuerza, la voluntad de trabajar por nuestro barrio, que es lindo, tiene su historia, tiene muchas cosas lindas, y que tenemos que empezar a trabajar en conjunto, en comunidad. Eso es lo que pido a los habitantes del barrio Padre Carlos Mujica. Agradezco también al Padre Guillermo, que siempre, cuando necesito espiritualmente recargarme, que sin Dios y la Virgen uno no puede, y ese es el famoso anda llorar en la iglesia, que yo lo hago permanentemente. Eso es lo que quiero decir en el barrio en general, y muchísimas gracias a todos los saludos que me están llegando, y que si dependiera por mí, le daría la solución a todos, pero no es así. Yo soy simplemente un mensajero, un puente que vamos a tener, junto con el gobierno, con lo que tengo que hablar, yo lo voy a hacer llegar la preocupación a todos los vecinos, siempre y cuando, si vamos a trabajar en comunidad. Eso no lo voy a poder hacer individualizar. Así que eso para no alargar tanto, en cuanto a mi presentación. Adela, está muy bien. ¿Qué significa ser la presidenta del... ¿Cuál es la función para la cual te eligieron? Justamente ayer tuve la primera... Yo siempre ando con bolsita, porque acá tengo mi... Espera, perdón. Acá tengo la... Como presidente, coordinadora del barrio, ayer tuve la reunión con el portal, con la secretaría, y me dieron esto papelito. ¿Por qué lo digo esto papelito? Me dieron el listado, la que siempre participamos en el... en la mesa de gestión participativa, que era CGP, y el reglamento del barrio, del CGP, barrio Padre Carlos Mujica. Y me marcó acá, me marcó acá, este... Acá me marcó. Así me marcó acá. Es como que es lo que yo tengo que hacer, algo así. O que es lo que soy. Y yo me siento y tengo entendido... Este, lo leí, soy de leer, pero hay muchísimos puntos, a veces me pierdo, no entiendo lo que qué, lo que... Pero soy de leer mucho, aprendí a leer. Entonces, este... Me dio esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer los papelitos de la invitación, todo el barrio, y después, este... Hacerlos firmar estos planillas en la mesa, y garantizar que vengan todos los consejeros, compañeros míos, y juntarme con mis compañeros, consejeros, para ver cuál es el problema, eso es lo que fui. A ver, déjame, 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 a ver, si explicamos un poquito, a ver si yo lo entendí. ¿El Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Ciudad, los empleados, vos te reuniste con Diego Fernández, o con Galmarini ayer? No, no, no. ¿Con eso tenés que reunir? ¿No? Bueno, pero empecemos a no confundir a los vecinos, porque acá lo que tienen el solo protagonista son los vecinos. Entonces, lo que... También, primeramente, yo me reuní con mis cinco delegados, con consejeros, que me dieron el voto, ya me reuní nuevamente después de la elección. Y también pedí a los consejeros si podríamos reunir, pero no tuve todavía la posibilidad de coordinación para reunirnos los once, porque nosotros somos once consejeros, y yo tengo la responsabilidad de juntarme con los once consejeros como para ir trabajando en común, y eso es lo que no pude todavía, aparte que hace una semana que estamos, y tengo que coordinar, porque todos trabajamos, tenemos hijos, responsabilidad personal de cada uno, y por eso, pero sí, lo vuelvo a repetir, que me gustaría juntarme con mis compañeros consejeros después de la... como presidente de mesa. Eso es lo que tengo que hacer de mi parte. Adela, lo que te pregunto es, porque acá vos me decís que te reuniste con los empleados de la Secretaría, y te dieron el reglamento, marcado. Marcado en... ¿Cuáles son tus tareas? Marcado en cositas amarillas. Busca ahí resumen, que tendrías que tu tarea es una suerte de tarea administrativa, ¿no? Como que tenés que convocar a la reunión, tomar la asistencia. Sí. Claro. Bueno, pero están equivocados. Totalmente. Ah, ah, no, me parece. Totalmente, totalmente, porque en la ley 6129 lo dice claramente, que hasta inclusive este reglamento, para mí, hoy por hoy, no sirve. Porque primero se tenía que haber elegido. Por un montón de... No retrocedamos. Yo lo que quiero es empezar de acá para adelante. Y lo tienen que hacer... Primero se tiene que hacer la presidenta. Quien se en quien fuera. Eso lo dice la ley. Ley que ellos mismos lo hicieron. Entonces, de ahí se tiene que nacer el esquir, el presidente. De ahí se tiene que empezar a trabajar. Recién. O sea que para mí, esto, ahora recién lo tenemos que hacer trabajar. ¿Cómo tenemos que hacer trabajar? Con los vecinos presentes. No lo vamos a meter todos a los vecinos en la mesa. Porque para eso tenemos la 24 y los 11 consejeros que lo tienen que representar en la mesa. Porque si no, va a ser un caos total. Bueno, acá, entonces... Y ahí recién empezamos a pedir a los defensorías del pueblo, a los que más saben del tema general. Entonces, ahí recién lo tenemos que empezar a hacer. Y ahora me encuentro con que mañana yo me tengo que a las 2 de la tarde, mañana en la Casa de la Cultura, ya lo voy a tener la convocatoria, la reunión como presidente del barrio Padre Carlos Mujica. O sea, invito a todo lo vecino que se pueda acercar, acompañarme, porque yo no voy a trabajar sola. Empezando que ya no... Teniendo en cuenta que ya me reuní con mis 6 compañeros de consejeros, o sea que somos mayoría en este momento. También hablé con mi compañera delegada, Marcelina Resquín, de Cristo Obrero. Y también le agradezco que se haya sumado a este bloque. Yo siempre he trabajado así, Melciade, siempre del primer momento. Y lo que quiero ahora es generalizar el mismo método como estuve trabajando en el sector inmigrante. Y para eso pido también que como presidente que me den la información por escrita, así por papel. Necesito que me den el plan, los planos master plan. ¿Qué significa eso? Que yo necesito los planos de la infraestructura, inicio de obra, término de obra, cuánto es lo que se está gastando, cuánto es lo que necesitamos más para gastar. Ahora, en este momento, la luz, el agua, el agua, no estamos muriendo de ese sector. Hay sectores que nos están teniendo... Hace un mes con este calor, 40 grados, hay vecinos que están trayendo malditos para bañarse. Eso es lo que tenemos, tenemos esa preocupación junto con mi compañera, que queremos que mañana se trate, pero ya me he mandado también el temario, que vamos a hablar de la escrituración. No, la escrituración lo vamos a dejar al costadito todavía porque primero tenemos que garantizar la luz, el agua, la cloaca, que es lo principal. Lo primordial, sin eso no hay escrituración. Tiene que estar 100% garantizado a cada familia, a cada habitante del barrio. ¿Quién no quiere vivir mejor de lo que uno vive? No estamos todo el tiempo diciendo que no queremos pagar la luz, que queremos vivir siempre de arriba. No, no, nadie, todo este tiempo yo me he comunicado hasta la 1, la 2 de la mañana con gente que van a mi casa a buscarme, a comentar a Adela. Y yo no está a mi alcance vecino, pero sí, sí, denme la oportunidad y acompáñenme para que esto sea realidad, que sea una urbanización real, participativa, transparente vecino. Pero eso necesitamos que trabajemos en conjunto porque Adela solo no va a poder hacer. Y los días que ya pedí la reunión porque yo no tuve la oportunidad como consejera de mi barrio. Nunca tuve la oportunidad de juntarme con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y también ayer cuando los funcionarios de él me recibieron, le dije que pido una reunión urgente para hacerle llegar la preocupación. Disculpame, Emil Ciadez, pero te estoy... Está muy bien. Para hacerle llegar la preocupación, la necesidad de los vecinos. Eso es lo que pido. Yo no quiero fotito, no quiero videoclip, no quiero para eso. No me saquen porque de hecho soy tan fea que no le van a servir mucho como para hacer. ¿Me entiende? Pero le pido al señor Diego Fernández que tome su tiempo y que me reciba como presidente legítimo y elegida libremente el día 30 de enero. Por favor, le pido. Y voy a seguir insistiendo. Y también le digo a la gente con todo respeto del mundo, la gente del portal que siempre me llama, me convocan, de oye más, yo no voy a perder tiempo de ir a hablar en el portal porque ahí no tenemos solución. Yo he presentado 50 notas, nunca me respondieron ni una nota. Entonces ahora yo te me siento y soy la vocera de mis vecinos. Entonces le pido, señor Horacio Rodríguez Larreta, soy Adela, presidente del barrio Padre Calo Mujica. Ahora necesito con usted una reunión junto con mis seis cuerpos de consejero en este momento que ya cerré. Y voy a seguir insistiendo con mis otros compañeros que me quedan que son cinco. Y también voy a seguir incorporando porque no me da tiempo todavía porque yo trabajo, soy mamá y muchísimas cosas. Entonces eso es lo que quiero para hacerle llegar porque yo tengo entendido que hay muchas notas, muchas quejas, muchas trabas que no están llegando a ellos los mensajes o la preocupación de los vecinos. Entonces yo me hago, me quiero hacer, quiero ser la persona que ahora que tengo la oportunidad de hacerlo llegar a él, que me atienda y que me reciba en su oficina o en cualquier parte. Yo no tengo ningún problema de acercarme junto con mis seis consejeros, compañeros consejeros que tengo en este momento hoy por hoy. Mañana puede ser siete y ojalá que Dios quiera que seamos once como corresponde y como dice la ley que podamos trabajar todos juntos. Eso es el primer paso. Y segundo, que necesito el master plan del barrio Padre Calo Mujica. ¿Por qué la necesito eso? Porque en ese yo me voy a ir viendo para poder informar a mis compañeros, a los vecinos que se me acercan. Entonces yo voy a poner inicio de obra y finalización de obra. Entonces yo con documento, palabra no, porque yo nunca, si tengo que hablar todo el tiempo sin documento, no pierdo mi tiempo. Con documento, hacer cuánto es lo que se está gastando también, cómo es lo que va, cuánto es lo que vamos a necesitar para que se haga una urbanización real. Eso es por otra parte, mañana a las dos de la tarde en la Casa de la Cultura se va a hacer el trabajo de CGP. Y bueno, vamos a ir armando nuestro cronograma junto con los vecinos, el cuerpo de CGP y ahí para que podamos ir trabajando por nuestro barrio. No sé si... Bien, no, no, más claro imposible, más claro imposible. Lo que me parece que es importante remarcar es que desde la semana pasada cambió la historia. Porque a todo este proceso de urbanización y de obras que venía llevando adelante el gobierno de la ciudad, le faltaba algo central para darle cumplimiento a la ley, que era elegir al representante de la mesa de gestión y participación, al representante de los vecinos para dialogar y fijar la agenda. Sí. Es lo que dice la ley. Así mismo es. Entonces, el gobierno avanzó en un montón de obras, en un montón de obras, sin consultar a nadie. ¿Por qué? Porque esgrimía como argumento que no había a quién consultar, porque no había representantes legales. Estaban los consejeros, pero separados, iban a las reuniones, se discutían. Ahora se acabó eso. O sea, desde la semana pasada, este barrio, con tanta historia, con tanta historia de lucha, con tanta experiencia, con tanto sueño, dio cumplimiento a una parte fundamental de la ley, que como bien señalabas vos, le escribió, esta es la que modificó la 3.343, digamos, o sea, que es una modificación que presenta el propio macrismo. Y ahora hay una presidenta, una presidenta, con lo cual el Poder Ejecutivo tiene que sentarse a charlar con la presidenta, que es la forma de charlar con todos los vecinos, de manera orgánica, por la representante que eligieron los consejeros que fueron elegidos por los vecinos. Y bueno, la agenda se fija de acuerdo a los intereses de los vecinos. Me parece que ha cambiado algo fundamental y que el gobierno debería tomar nota. Por eso es muy importante lo que decías, Adela, en el periodo de reunión con el jefe de gobierno. Y mañana lo mismo, si ellos lo toman como discurso de Adela o lo otro, que me empiecen a mirar de otra manera, porque lo sufrí muchísimo yo todo este tiempo y que ahora tengo esa responsabilidad mucho más ampliada, que me empiecen a tener en consideración como corresponde, porque hay muchísima gente, hay muchísimos vecinos atrás mío, conmigo, atrás, adelante. Y eso es lo que yo, cuando lo vi, resucediendo un poquito, cuando vi a muchos vecinos contentos en el día de la elección, eso fue lo que me llenó con esta gana de trabajar, porque lo vi a mucha gente contenta, cosa que no se veía, no sé, eso es lo que yo rescato de ese que me preguntaste en el momento qué es lo que sentía o qué es lo que vi, que me tienen esperanza, qué sé yo, no sé. Bueno, mañana entonces a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura, la primera reunión de la mesa de gestión participativa, ya con la Presidenta electa en funciones y con los otros consejeros y consejeras. Invitados todos y todas a acompañar a los representantes.